...rumbo al campo de juego. Estoicos 10.000 espectadores en el Estadio Nacional. Bajo la lluvia, posando el elenco de Palestino. Arbitraje de Carlos Robles, los capitanes Héctor Robles y Cristian Mola. Dos minutos del primer tiempo. Cristian Castañeda roba esa pelota. Su hermano Víctor Hugo, Marcelo Salas, Rodrigo Goldberg. Y el que rechaza finalmente es Tanucci. El trámite similar en el primer tiempo. Atacando con toda Universidad de Chile y con ordenamiento y amor propio defendiendo Palestino. Esteban Valencia, Salas. Y el que rechaza es el otro Salas, el de Palestino. Los problemas en la rodilla de Cristian Traverso. Sale del campo reemplazado por Miguel Ponce y pasa Cristian Romero de central. Marcelo Salas, un buen enganche por el sector derecho. Pero el tiro es muy débil a las manos de Aníbal Pinto. Similar a esta jugada. Víctor Hugo Castañeda, Mora, muy débil a las manos de Aníbal Pinto. Y llueve en el Estadio Nacional, llueve, llueve. Pero la cancha aguantó en forma excelente. Una felicitación a la administración del Estadio Nacional. Más entretenido estuvo el segundo tiempo. De derecha a izquierda se mueve Universidad de Chile. Y finalmente Víctor Hugo Castañeda exige al arquero de Universidad de Chile cedido a préstamo en Palestino. Atención con esta jugada. Cristian Castañeda, Valencia. Lo que siempre hace por el sector derecho, vibreando jugadores y salas que no alcanza a conectar. Le faltó un suspiro al matador. Ahí, no llegó con la zurda para abrir la cuenta. A los 18 minutos del segundo tiempo, Hugo Bravo reemplaza a Víctor Hugo Castañeda. El cabezazo de César Díaz y el que contiene es Vargas. Y tras cartón, como sucede en el fútbol, el arranque a Valencia por la derecha. Valencia había sido el que había recuperado esa pelota. Y él mismo nos dirá si es que quiso tirar al arco o fue un centro lo que hizo. Y es el gol de la U. Apertura a la cuenta. Esteban Valencia. No hizo un golazo, pero seamos sinceros. ¿Le pegó al arco? No, no. Sinceramente tiré al centro. Sinceramente tiré al centro buscando a Marcelo, a Rodrigo, que estaban apareciendo por el segundo palo. Y bueno, la pelota le hizo un movimiento extraño en el aire y se le coló por arriba a Níbala. Así que, sinceramente, un motivo. Tiré al centro, pero bueno, esta es la suerte que buscamos nosotros como equipo y que a veces no se le da. Y a festejar los azules con este huevo pasado por agua. Palestino al ataque. César Díaz, excelente jugador de Palestino, elude a Sergio Vargas y Romero. Jugándose el pellejo, salva a Universidad de Chile. Y se golpea levemente, pero se golpea en el poste Cristian Romero en esa acción decisiva, salvando el gol de Palestino. Infracción de Robles a Rodrigo Colbert. Y el otro Robles le muestra tarjeta amarilla al defensor de Palestino. Ubicación propicia para Hugo Bravo. Y no hay peor astilla que la del mismo palo. El hombre de la zurda, formado en Palestino, remata abajo. La pelota pica, se le va por debajo del cuerpo a Níbal Pinto. Y es el 2 a 0 para la U. Corrían los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Juan Carlos Ibáñez reemplaza a Rodrigo Colbert. Precisamente, Ibáñez y Valencia no alcanza a conectar. Con tanta agua, lo lógico era poner un bombero como Ibáñez. 42 minutos del segundo tiempo. Infracción penal. Bien sancionada por el juez Robles. En la cancha mereció algunas dudas. Vean acá. La pierna derecha de Tanucci golpea al pie izquierdo de Ponce. Penal y después... Sí, Tanucci se apodera la pelota. Bien ubicado, bien cobrado el penal por Carlos Robles. 43 minutos del segundo tiempo y el goleador Marcelo Salas anota el 3 a 0 para Universidad de Chile. Y de paso el matador hace llorar la red. César Díaz, Lichón y una especie de scrum racbístico en el área de Universidad de Chile que finalmente contiene el arquero Sergio Vargas. El que remetía era Rubén Vallejo, ingresado en los minutos finales. Resultado final, Universidad de Chile 3, Palestino 0.